La licencia registrada incluye el proceso de detección y o localización de una o más caras dentro de una misma imagen y una aplicación en entrada y salida que permite a los equipos de Apple participar en los datos faciales obtenidos. Y ya a punto de despedir, les cuento que Rusia acaba de presentar un androide que realizará el 90% de los trabajos de la Estación Espacial Internacional fuera de nuestro planeta. El robot humanoide que lleva por nombre SAR-401 se utilizará también como un sistema de comunicaciones ya que está equipado con hardware capaz de recibir mensajes desde la Tierra y transmitírselos a la tripulación de la estación. También será compatible con el brazo robótico europeo en el segmento ruso de la Estación Espacial. Según el director ejecutivo de la compañía Tecnologías de Androides, el robot fue desarrollado en este año y está siendo probado para su perfecto desempeño. Y así llegamos al final de esta edición. En pantalla tienen la dirección arroba Atomuntelesur. También me pueden escribir a arroba danytelesur. Como siempre los espero la próxima semana. Por ahora continúen con más de la mejor programación que solo les brinda Telesur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!